¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que iniciara una relación con Danilo Carrera, Miche Renaud mantenía un romance con Josué Alvarado, su ex esposo y padre de su hijo Marcelo. De hecho, cuando anunciaron su divorcio, algunos medios aseguraron que el ecuatoriano fue el responsable, algo que la actriz recordó durante su encuentro con Carla Díaz. Por eso hoy te presentamos, Miche Renaud confiesa si Danilo Carrera fue el culpable de su divorcio con Josué Alvarado. Miche Renaud estuvo como invitada en el programa de YouTube de Carla Díaz Pinky Promise, donde la actriz habló de su carrera actoral así como de su vida personal. De hecho, fue durante una ronda de preguntas y respuestas en la cual Miche fue cuestionada acerca de qué tan difícil era terminar con alguien cuando realmente amas a esa persona. Es muy difícil, es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, donde hay muchas cosas en juego de por medio. Es apechugar y tener claras tus convicciones, confesó Michelle. La protagonista de Quererlo Todo también fue cuestionada acerca de si había mantenido alguna relación en secreto con algún famoso, detallando que al inicio de su romance con Danilo Carrera fue un secreto hasta para sus amigas. Pues con Danilo, cuando yo estaba en Ecuador salíamos escondidas porque nadie sabía. Me refiero, cuando estábamos trabajando juntos en la novela nos hicieron chismes que nada que ver y un año después empezamos a salir, pero no era que lo publicábamos ni nada y seis meses después salimos a la luz. Entonces seis meses era como no le decía yo ni a mis amigas, recordó Michelle, detallando que justo cuando había anunciado su divorcio con Josué Alvarado, mucho se dijo que había sido por Danilo, cuando en realidad comenzó a salir con el ecuatoriano un año después de su separación con el padre de su hijo, Marcelo. La novela duró un buen, ahí nunca pasó nada, pero no sacaron chismes porque yo anuncié que me divorciaba, entonces como obviamente siempre quieren buscar qué, pues se lo enjaretaron a él que nada que ver. Y de ahí un año después empezamos a salir, aseguró Michelle. Y en cuanto a si cree que la frase en donde hubo fuego, cenizas quedan, Michelle admitió que en ella no aplica. No hay fuego ni cenizas en mis exparejas, entonces no creo que sea algo como tan real. Puedo ver a mis exnovios, tal vez el de ahorita está muy reciente, pero el otro, al papá de mi hijo, no, ni fuego ni cenizas ni ganas. Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada de fuego, ni de cenizas ni nada, declaró Michelle. Así que parece ser que Danilo Carrera no tuvo nada que ver en la separación de Michelle y Josué. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.